encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. La asamblea de vecinos que se constituyó en el barrio Las Delicias generó dos acciones, una en la recuperación de la presencia policial en el barrio y también plantearon la demanda, la necesidad de obras de infraestructura que necesita esa zona del este de la ciudad de Río Cuarto. Del tema de la inseguridad con otra vez gente en el destacamento de policía que se había levantado, en realidad era una posta policial, es un problema de la provincia. De las obras de infraestructura se ocupa la municipalidad. Ayer vecinos planteaban que se habían comenzado a realizar tareas de infraestructura en el barrio. Para hablar sobre este y otros temas está el secretario de obras públicas de la municipalidad de la ciudad de Río Cuarto en línea con nuestro programa. Martín Cantoro, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, Guillermo, para vos y para la audiencia. Bueno, gracias por atendernos. ¿Qué obras comenzaron a realizarse en el barrio Las Delicias? Bueno, ya hace un tiempo atrás y en una acción conjunta del agro nacional, el gobierno provincial y el municipio, estamos avanzando con lo que se denomina la organización de barrios populares y concretamente gran parte del sector del barrio Las Delicias está siendo intervenido con diversas obras de infraestructura, entre las cuales destacan obviamente el tendio de la red que acá, el cordón cuneta para todo el barrio y aquellos espacios internos, como así también la regularización de lo que es el tendio eléctrico, el alumbrado público y la mejora de los espacios públicos también en el barrio Las Delicias con una inversión sumamente importante que se financia en este caso con recursos del gobierno nacional en el marco de la ley que promueve justamente las organizaciones en aquellos sectores que fueron sumamente relevados por el rey Navarro. Martín, ¿estos trabajos se activaron después de la protesta? Porque los vecinos se quejaban de esta situación, de que no había obras de infraestructura en el barrio. No, en realidad los trabajos se venían ejecutando ya desde hace varios meses a esta parte, Guillermo. Simplemente surgieron inconvenientes en virtud de que la empresa ejecutó con error parte de cordón cuneta y baiones que realizaron y al detectarse ello por parte de la inspección municipal se han requerido las demoliciones correspondientes. Entonces, eso lo que hizo fue condicionar también, digamos, lo que son la tapa de la boca de regí, pero, digamos, cuestiones que se van concatenando unas con otras. Es decir, lo vial termina de alguna manera condicionando la ejecución de todo lo que es agua y cloacas y por eso, en este momento, estamos a la espera de que presente un nuevo proyecto la empresa en este caso, los efectos servizados por el municipio para que se ordenen a partir de allí las demoliciones correspondientes y se retome la obra fundamental en lo que respecta a nosotros. ¿La empresa se equivocó con la obra? ¿Estaba haciendo el trostro? Sí, efectivamente. En un sector puntual ejecutaron por encima del nivel correspondiente al proyecto y por eso estamos ahora en días de demolición de algunos sectores a los efectos de poder darle salida al agua y cloacas. ¿Y quién paga eso, Martín? La propia empresa, básicamente. Bueno, ¿qué empresa es? Toinar. No es una empresa del medio local. La licitación la consumó, la llevó adelante el gobierno de la provincia y esta ha sido la empresa adjudicada y desde el municipio colaboramos justamente en todo lo que es la inspección de la obra. ¿Tienen razón los vecinos cuando dicen que le falta infraestructura al barrio, Martín? A ver, la infraestructura va a quedar totalmente regularizada a partir justamente de esta importante inversión. El barrio prácticamente en su totalidad, como le decía recién, va a quedar servido con la red cloacal, con todas las conexiones cloacales correspondientes a cada uno de los lotes que hay en el barrio. Va a quedar con correncuneta, con pasajes adoquinados, con el umbrado público, con luminarias LED, con todo el telibre, con las conexiones eléctricas correspondientes para cada uno de los lotes, en lo que se pretende a futuro también conlleve a una regularización dominial de todo el asentamiento. Estaban reclamando también, no sé si está dentro de su área, por mejor iluminación en el sector. ¿Está planificada esa obra? Exactamente, en el marco de la urbanización de todo el barrio conlleva la instalación de nuevas columnas de PRFB y luminarias LED. Este tipo de intervenciones son como las que ya hemos realizado en San Martín y Ranqueles y venimos ejecutando también en el locativo. Basta recorrer sobre todo lo que es San Martín y Ranqueles, que ya han sido totalmente intervenidos para ver o tener una muestra de cómo quedará las delicias prontamente. ¿Ustedes creen que eso mejorara la seguridad del barrio? Sin lugar a dudas, esto ayuda en ese sentido. Lógicamente, cuando uno tiene consolidado toda una organización con obras de infraestructura y fundamentalmente con una mejora ostensible en lo que son los espacios públicos y el alumbrado de todo el barrio, hay una mejora o, si se quiere, se ayuda a tener una mejor seguridad en el sector. ¿Y cuándo estarían finalizados esos trabajos? No, porque pronto la empresa viene trabajando en distintos aspectos de la obra o en distintos aspectos. Nosotros estamos abocados al control de lo ideal, el resto de los perfiles de obra pasan por otras áreas del Ejecutivo. De cualquier manera, decimos yo, que en un plazo no más allá de otros cinco meses deberíamos tener un avance muy importante en ese sentido. Está dialogando con nosotros el secretario de Obras Públicas de la Municipalidad, Martín Cantoro. Le voy a trasladar una inquietud de nuestra compañera Mayra Flores. ¿Quiere hacerle una pregunta, secretario? No, no te estamos escuchando, Mayra. ¿Ahora me escuchas? Ahora sí. Perfecto. Martín, buenos días, ¿cómo va? Con esto que planteaban de la mejor urbanización de la ciudad, ¿tienen pensado realizar más gáritas para los colectivos, para la espera de los mismos en los distintos barrios periféricos, más que todo de la ciudad? Entiendo que la Secretaría de Servicios Públicos viene trabajando en esa línea y en la mejora también de aquellas gáritas que ya están instaladas, pero no es un tema que pase por mi secretaria. Bien, perfecto, gracias. ¿Qué pasa con obras públicas que están ralentizadas, Martín, por falta de financiamiento? Entiendo que parte de los 850 millones de pesos en letras que se tomaron en el mercado, está relacionado con darle continuidad a esas obras. ¿Qué obras son y están paralizadas? No, no, no tenemos ningún problema de financiamiento actualmente con ninguna de las obras que tenemos en ejecución. Nosotros actualmente estamos con dos obras en simultáneo, el carro en puneta en Quintitagol, una al norte de la ruta 30 y una al sur de dicha ruta también, y las dos vienen ejecutándose con la absoluta normalidad, no solo en materia de avance de obra, sino también en materia de certificación y pago de las mismas, lo mismo respecto de lo que ha sido el trabajo sobre pavimentación y colectora de 005, venimos también trabajando con la absoluta normalidad en las obras de infraestructura del norte de Colombia, como así también en lo que es el colector oeste, para lo que será darles actividad el día de mañana de cloacas a justamente a Quintitagol, y a gran parte de ese sector oeste de la ciudad. Es decir, no venimos teniendo inconvenientes con lo que viene ejecutándose o con lo que ya ha sido contratado. Eventualmente, sí, obviamente, la disponibilidad y la colocación de letras posibilitará sacar alguna otra obra a concurso a los efectos de también seguir ejecutando este ritmo de obra que es tan importante que venimos haciéndolo los últimos años, ¿no? Bueno, porque ese es el argumento que dio la concejala presidenta de la Comisión de Economía, que se estaba planteando la necesidad de tomar deuda porque había atrasos en las partidas que debía enviar el Gobierno Nacional. ¿Esto no es así? El Gobierno Nacional, en el viernes pasado, recibimos dos remesas correspondientes a dos financiamientos que tenemos abiertos con ellos, que tienen que ver uno con la obra del Parque Sur y Paso de la Merced, que la obra ya está concluida hace varios meses atrás, y recibimos un tercer desembolso de cuatro. Bueno, obviamente que eso va a recupero de economía, y por otro lado recibimos también el tercer desembolso correspondiente al producto de pavimentación que tenemos en financiamiento conjunto con el Gobierno Nacional en el marco operado de Argentina hace dos. Pero, como lo digo, eso da mucho atraso en virtud de que las obras estaban mucho más avanzadas de lo que son los desembolsos hasta que lo entonces recibido, y aún con estos otros todavía tenemos pendiente el cuarto desembolso de ambas obras para ser recibido. ¿Con esto se pone al día el Gobierno Nacional o sigue atrasado? No, no, de ningún modo. Parque Sur y Paso de la Merced están totalmente concluidas y con una sobreinversión respecto a lo planteado inicialmente, por lo cual ya se avanzará rápidamente en la rendición de este tercer desembolso para pedir el cuarto. Y en el caso del pavimento, también con el ingreso de la semana pasada se dará forma a la rendición del tercer desembolso para solicitar el cuarto, pero ambas obras tienen un avance por encima de lo estipulado, de lo recibido hasta el momento. Para finalizar, Martín, hoy viene el gobernador de la provincia de Córdoba, viene en su doble fase, su doble rol de gobernador y precandidato a presidente. Va a anunciar el llamado a la licitación de la ampliación de la circunvalación. ¿Esa obra se canaliza directamente desde el gobierno provincial o interviene la municipalidad en algún tipo de articulación administrativa? Las articulaciones son entre los tres niveles de gobierno y de gobierno, porque la ruta 005 obedece a la órbita de violencia nacional y en ese sentido, desde la violencia provincial ya están trabajando en conjunto los dos equipos vinculados al proyecto de cada una de las violidades, tanto de la violencia nacional como de la violencia provincial, a los efectos de, digamos, coordinar y consensuar un proyecto de intervención sobre lo mismo, a los efectos de justamente llegar a la ampliación de la ciudad sobre la de la de la 005. Y el municipio, por su lado, aporta también distintos análisis y elementos a ser tenido en cuenta al momento justamente de esto de hacer la intervención sobre él. Pero hay que importante ruta que en definitiva, al aumentar la capacidad, seguramente va a traer una mejora sustancia sobre la ciudad de Río Cuarto. Para finalizar, el diputado Gutiérrez se manifestó crítico respecto de la conducta del gobierno nacional diciendo que no termina, no finaliza la autovía Río Cuarto-Jolver para castigar a la provincia electoralmente. ¿Ustedes tienen noticias o tienen contacto respecto de las autoridades nacionales de por qué la obra no avanza al ritmo esperado? Los argumentos desde Vialidad Nacional tienen que ver con cuestiones vinculadas a interferencias y modificaciones de obra. Nosotros lo que observamos en términos reales es que la obra está paralizada, pero desde hace ya mucho más tiempo que lo que se ha sido público en estos últimos días. Y obviamente que lo vemos con suma preocupación porque eso nos está trayendo parejas de dificultades importantes en distintos puntos que han sido intervenidos parcialmente y abandonados generando hoy riesgos muy importantes de lo que es la seguridad vial. Entonces, eso por un lado y de la misma manera cuestiones que tienen que ver con el ordenamiento de los escurrimientos pluriales y la regulación de los mismos que nos están generando serios inconvenientes en el sur de la ciudad. Más allá de las explicaciones que en algunos medios de comunicación han planteado los funcionarios nacionales, ¿ustedes oficialmente recibieron alguna explicación? Oficialmente, a través del diálogo que mantenemos de manera continua con tanto el personal que hace la supervisión de obra por parte del Día Nacional como la contratista con quien nos reunimos permanentemente. Ahora, a nuestro entender es difícil de justificar es que a esta altura y después de tanto tiempo de procurar semejante obra y con el presupuesto que tiene sociedad de la misma, la obra esté trabada por cuestiones de interferencia que no se hayan visto en su deuda en un momento y no se hayan previsto a los efectos de ser resueltas en el marco de la obra. No hay voluntad para resolverla, dice usted. A ver, evidentemente hay diferentes cuestiones. Obviamente que la interferencia en sí está a partir de allí el tema es cómo resolverla y quién la resuelve. En este caso, bueno, teniendo una contratista deber a vialidad nacional buscar los medios a los efectos de que terminen resolviéndose estas interferencias y de la misma manera las modificaciones de obra que sean necesarias a los efectos de poder darle continuidad y conclusión a una obra de semejante envergadura a los efectos de que no quede en este momento tal cual está de una manera inconclusa que nos termina generando más dificultades que se ofrecen. Está claro. Muchísimas gracias, secretario. Muy amable por este contacto. Gracias a usted, como siempre, Guillermo. El responsable de obras públicas de la Municipalidad de la Ciudad de Río Cuarto, Martín Cantoro, en diálogo referido a las cuestiones ligadas con las obras que están concretándose, aunque se empezaron y se paralizaron porque la empresa contratada por la provincia se equivocó o hizo mal los trabajos y ahora los tienen que romper y volver a hacerlos y por eso está demorada la obra de infraestructura que reclaman los vecinos del barrio Las Delicias y después hablando de otras cuestiones ligadas con la obra pública en la ciudad de Río Cuarto. Así son las cosas con ciencia y verdad desde el Río Cuarto